¿Qué tal queridos televidentes? Pues nos venimos al Parque Bicentenario de San Renovato. Esta presa, este adorno, este mueble para la diversión del pueblo de Guanajuato. Pues todavía no se seca, miren, sigue más o menos igual. Estamos dándole una vuelta para ver en cuánto se seca esta presa, que debería estar llena, nomás que hay una fuga. Pero, ¿saben qué? Hoy lo que vas a hacer es, vas a entrar, le vas a hacer el recorrido, porque es un lugar muy bonito, miren, tiene este increíble, este es único, no sé si en el mundo, pero sí llama mucho la atención, porque es un faro, un faro, así como hay el puerto interior de la actualidad. Guanajuato tenía también, o tiene este faro, que es un faro interior, quiere decir que era la manera en que la gente veía dónde estaba o se iluminaba en la noche para seguir y llegar aquí a Guanajuato, una manera de comunicarse muy antigua. Las telecomunicaciones también, Guanajuato es de las primeras ciudades y edificios que iluminaron con electricidad, en fin, vengan, vamos a conocer este hermoso lugar que con la presa ya, ya con el agua verde empieza a decaer en su belleza y todo por una fuga, pero vamos a conocerlo antes de que apeste, vengan. Sí, pues antes de empezar este sendero de caminar, pues simple y llanamente llamar la atención, porque aquí hay locales que no les cuesta nada, miren, en una hora recogen todos estos botes, todos estos cartones, es terrible, hay una bolsa allá, mira, Andrés, este, con... miren, no cuesta nada, y bueno, sobre todo porque aquí hay un antro, hay que al lado, este, hacerse cargo de los de enfrente, es por bando de policía y buen gobierno que uno tiene que encargarse del frente de su casa, eh, bueno, bien, qué bonito lugar, vamos a, vamos entrándole apenas al hermoso parque de la presa de San Renovato, vengan. Y bueno, pues lo primero que vemos es así como que la maleza ya ganó mucho terreno y el alumbrado, miren ese foco, Andrés, Andrés Martínez, aquí camarógrafo, editor y pues encargado de la mitad del trabajo que se hace, eh, siempre, responsablemente y agradeciendo su preferencia, pues vas a continuar, vean, qué bonita la estampa del, de este faro, eh, yo no he subido, pero seguramente usted ya habrá subido, o querrá, o luego subimos, dicen que está bien peligroso, pero bueno, lo que sí es que este es un lugar familiar y se ve en buen estado, no hay tanta basura como me imaginaba a la entrada de la presa, pero sí, este, un cuidado de la maleza, caray, jardines, parques y jardines municipales, les deben de apersonarse. Y pues tanto que presumen que alumbrado por aquí y alumbrado por allá, ¿cómo dejan estos lugares tan visitados? Aquí la gente viene a pasar el fin de semana y ¿por qué tiene que sufrir este abandono? Es un lugar históricamente popular, la presa de la olla, la presa de San Renovato. Vamos a continuar. Bueno, falta imaginación, pero aquí era un, una pista de mountain bikes, eh, que pues abandonada, yo creo, peligrosa, porque está llena de guisaches y no se llevan con las llantas, pero alguien construye aquí estos, estas gradas, interesante, eh, las imaginaciones de, de quienes hicieron este parque, pero pues vengan, está bien bonito, eh, sin duda. Vamos a continuar. Y bueno, hay quienes me habían advertido de que había una fractura, eh, además de la válvula que, que conocemos que se está filtrando lo que es la compuerta, fíjense que en esta parte vemos, eh, socavado, eh, porque segura, no es de ninguna manera que haya venido una, una máquina y haya escarbado aquí, eh, vemos este, cómo se, se está jalando, miren, se ve la humedad en esas capas, eh, geológicas, porque se ven varias capas de, de la peña, que están, que técnicamente es un pozo que jala el agua, igual es lo que está, eh, vaciando esta parte, pero la otra parte la vacía la compuerta, pero sí, eh, evidentemente aquí hay un socavón que se, que se aprecia, a lo mejor se está llevando el agua, bueno, vamos a continuar, eh, miren, estamos aquí al pie del, del faro. Pues, terminamos esta vueltecita, ay, hermoso lugar, eh, con revelaciones, pero miren, eh, les decía, por allá está el socavón, no sé si se filtra también para acá, porque vemos que la, la arena también aquí es, en esta parte pegada está, a esta represa, eh, también, eh, se ve que hay socaveamiento, es decir, falta de, de arena, como si se jalara algo, eh, pero pues bueno, la última parte de la presa es la que se va con la compuerta, pues, nos vamos con esta triste imagen de la presa de San Renovato, que está a unos cuantos días, ahora que haga sol, seguramente con dos semanas del sol de Guanajuato, eh, se va a terminar de, de secar ese, ese poca, ese poco líquido, poca agua que hay. Pues, espero les haya gustado, de verdad, es un lugar hermoso, nos despedimos con esta peña, ahí, este, con esta imagen de ese, de esa ave majestuosa, circundando la peña de los amantes, miren, bonito lugar, aquí en la, en el parque de la presa de San Renovato, des una vuelta, y ojalá las autoridades, pues, tomen en cuenta que hay que tener esa, esa presa funcionando, no, no vale, no, no puede ser que, que la dejen que se vacíe año con año. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó, Gandhi y Vaca.